Soy Samia Fara y soy artista visual. Me desenvuelvo en los medios de la pintura y la gráfica. En el contexto de esta exposición presento tres piezas y me interesa el agua y su presencia como un símbolo reflejante, un símbolo que es puente para hablar del individuo, su interioridad, sus pensamientos, la memoria y estos campos que mi trabajo busca diseccionar. Y en ese sentido me interesa el agua con sus características comunicantes, ese elemento que va buscando los resquicios y los lugares por donde continuar su flujo y su vida. Durante el confinamiento como el pensamiento, igual que el agua, como elemento líquido, busca también sus cauces y sus lugares de conexión. Y esto ha provocado que también tenga encuentro con otros artistas, nuevas colaboraciones, siguiendo esta noción de que el pensamiento como el agua es un elemento vivo, cíclico y que necesita de movimiento y de enriquecimiento con otras mentes, con otros individuos y con otros artistas. Música 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 Música